La Cheese, originalmente, según la historia que yo pude trazar, suben cosas también del mundillo, de lo que es la tecnología y el acceso a la información que tenemos a día de raro, y que era impensable, pero la persona seleccionó originalmente el clon de Cheese, con el paso de los años, salió de las sombras y contó la historia. Vio lo que había pasado y no se lo podía imaginar. No se podía imaginar porque él seguía cultivando a su clon de Cheese en su casa, en un condado británico, no me acuerdo cómo se llama, no sé, no me acuerdo ahora, era una historia fenomenal. El caso es que el tío cultivó siempre esa planta y no se la daba a nadie, y cuando le daba el clon a alguien era sabiendo que no le iba a seguir cultivando, sino que le iba a poner un cultivo y ya está. Y así fue como llegó al colectivo Exodus, un colectivo allí que había en el Reino Unido de Arte, Cultura, Humanidades, así, digamos, alternativas. Y ellos fueron los primeros que la conservaron. Y de ahí dio el Salta Holanda. El Salta Holanda le llegó a Hong Kong Fantasy, la presentaron a la Cannabis Card, para 15 o 20 años, y ganó y tal y cual, y ahí empezó la historia de la Cheese a nivel global. Total que todo ese desarrollo, este hombre vivía ajeno a eso, no sabía que eso pasaba. Y cuando un día empezaba a funcionar con internet y tal, se dio cuenta de que la Cheese, mire que la planta que él había cultivado 25 años en su casa, que eso no la tenía él. ¡Pobre hombre! ¡Ostras! Y entonces contó la historia, y se se iniciaba alucinada, ¿no? De cómo fue. El caso es que, en cuenta, eso salió de un paquete de Skunk, de Skunk, de Celsicib, de un viaje a Amsterdam. Y que, de ese paquete, los demás conservaron las plantas que eran más, como índicas, más fuertes, más resistentes. Y a él le gustó esa. Y los demás le decían, pero ¿por qué cultivas esas plantas? Y esas plantas, y ella no vale nada. Y dice, sí, pero, no se aguanta y tal. Y él, pues se quedó con ella. Y como te decía al principio de la charla, son las personas, en amor, que dan unas cosas. Es lo que las hace, lo que son. Son las cosas, es por sí. No es una genética, no es nada. No, no. Es esa relación tan íntima que se establece a nivel privado, en la casa de alguien, en su entorno privado, con sus plantas, lo que empieza a dotarle de esa energía, que acaba dando una vuelta al mundo y convirtiéndose en algo que nos supera a nosotros mismos. Y que trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo y el espacio. De pronto esa persona se encuentra 25 años después porque su planta ha salido de su casa hundida y ha dado una vuelta al mundo. Y sigue ahí. Y se ha convertido en un referente. Entonces, como te digo, es algo que los fanores dan como que quedan impresos. Es lo que ocurre cuando trabajas con algo que está vivo. Es imposible que no transmitirle lo que eres como una mascota. Hace un reflejo de ti. Pero igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa muy curiosa es que el condado, que no recuerdo exactamente qué condado es del Reino Unido, pero vi la bandera de ese condado y tienen un lema. El lema de ese condado es Constant Be. Quiere decir ser constante. ¿Sabes? O decir, esa persona, digamos, el lema de su cultura local lo llevó a ello. la planta fue constante, fue constante, lo aplicó y eso lo trasladó a esa planta de manera que ha acabado pues teniendo la repercusión mundial que ha tenido dentro del mundillo de jornal y pues que es innegable porque sí, es una planta que obviamente bueno, yo sí comí, vamos, debía decir, hace dos días antes de ayer, sí, creo que sí, ayer antes de ayer estuve en una tienda de cultivo y me pregunté al dueño, el cliente de nuestro blog, entonces pues tratamos así en persona y tal y hacía mucho tiempo que no lo veía y me dije y le dije bueno, y tiene que ha estado que está gustando así últimamente, ¿no? Y me dice pues no sé tal y cual y me dice ¿tú sabes lo que he hecho de menos? ¿Qué es el sabor rancio ácido de la quiche? O sea, que realmente las cosas vuelven, es como las regulares, todo acaba volviendo